¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a 8 Magazine León, hoy martes 23 de mayo. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Los martes ya sabéis que tenemos el programa más largo de toda la semana, así que traemos muchos contenidos para esta noche. Ya sabéis que los martes, mascotamanía no nos va a fallar. Además, esta noche tendremos a Nicanor, sen, alcalde de Cistierna, para hablarnos de la Feria de San Guillermo. Feria de San Guillermo que además va acompañada de ese tradicional concurso de ollas ferroviarias, que para quien no sepa lo que son, nada, lo vamos a descubrir. En unos instantes, pero también tenemos dos reportajes, dos reportajes muy esperados. Uno de ellos, porque tuvimos a sus protagonistas la semana pasada, hablándonos de este encuentro, este decimosegundo encuentro de encajeras bolilleras. Trini, ¿cuántos bolillos tiene usted aquí? Aquí tengo 70 pares. ¿70 pares? Sí, pero no son muchos. ¿No son muchos? Bueno, para mí me parece muchísimo. ¿Qué es lo que está haciendo, señora? Un pañuelo. ¿Un pañuelo para usted o para quién? Bueno, el momento para mí. ¿Por ahora? ¿Para tenerlo? ¿Para dónde va esta creación? Para una cortina. Para una toalla. ¿Una toalla? De bebé. Además, hoy otro de los reportajes más esperados es esa celebración del 100 aniversario de una de las leonesas más longevas que tenemos aquí en la provincia. Se llama Atencia y hoy vamos a celebrar, bueno, ya lo hicimos en su día cuando grabamos el reportaje, pero hoy vamos a rememorar esa celebración de su 100 cumpleaños. Hoy es un día muy especial para toda esta familia que me acompaña, pero también para la Ochoa León y, ¿por qué no?, también para mí misma. ¿Por qué? Porque hoy se cumplen 100 años, 100 años de una persona que nos acompaña, una señora de los pies a la cabeza que ha formado una gran familia. Entre usted y yo, ahora que no nos escucha nadie, ¿usted era guapa? ¿Era guapa usted, de joven? ¿Eh? ¿Era guapa de joven? No sé, me llamaban guapa, pero no lo sé. Seguro que sí, que era muy, pero que muy guapa y además hemos visto que celebró su cumpleaños junto a una gran familia, como vamos a ver esta noche. Todos estos contenidos, ya saben, a la vuelta de la publicidad. Muy buenas noches, ahora sí comenzamos nuestro programa. Ya saben que los martes no nos falla más Cotamanía. Hoy no tenemos ni a Jaime ni a Miriam con nosotros, pero sí que nos vamos hasta su clínica veterinaria para hablar hoy de presión arterial. Confía en Frontline Triact para proteger a tu perro. La pipeta que acaba con las pulgas, las garrapatas y elimina el mosquito transmisor de la leishmaniosis. Frontline Triact, la solución que actúa de forma rápida y duradera. Déjale disfrutar, del resto se encarga Frontline. Hola, buenas noches. Ya hemos hablado varias veces de la importancia que tienen los gatos geriátricos mayores, a partir de los siete años, de hacer una buena revisión y que esa revisión sea anual. Hoy nos vamos a centrar en una de las cosas que hacemos durante la revisión y que cada día está cobrando más protagonismo debido a que es uno de los actos más sencillos, pero a la vez que nos puede hacer salvar más vidas a nuestros gatos. Nos estamos refiriendo a la medición de la presión arterial en gatos. Los gatos, igual que nosotros medimos la presión arterial y es una buena norma para impedir que una enfermedad que no da muchos síntomas nos pueda dar lugar a síntomas graves, los gatos también padecen de esta enfermedad. Normalmente la hipertensión en gatos suele ser secundaria, es decir, debido a otras enfermedades subyacentes como puede ser la insuficiencia renal o como puede ser también el hipertiroidismo. Aunque también existe algunas familias de gatos de que pueden padecer hipertensión primaria, aunque es mucho menos frecuente. De hecho, la medición de la presión arterial es como un iceberg, en el cual debajo de esa presión arterial alta existen unas enfermedades que pueden tener una gravedad muy significativa. Una presión alta que no hayamos detectado puede darnos lugar casi siempre en las primeras veces que el dueño suele venir a la clínica a una ceguera súbita, es decir, suele atacar a las arterias retinianas y también a arterias a nivel del iris. Puede dar lugar a hemorragias tanto en retina como en el cuerpo vitrio y en la cámara anterior y producir una ceguera súbita que es un síntoma de mucha gravedad. Posteriormente, se pueden dañar riñones, cerebro y órganos de mucha importancia. Pero la idea es detectar esa hipertensión antes de que llegue incluso a haber un síntoma inicial como puede ser esta ceguera. Nosotros recomendamos empezar a hacer la medición de la presión arterial hacia los 7 años aproximadamente, que es la edad en las cuales consideramos a los gatos como gatos maduros. Para ello tenemos varios métodos, tenemos métodos de tipo Doppler y métodos oscilométricos. Cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Hoy, porque es más sencillo para que lo visualicéis, vamos a hacer una medición en el gato con un método de tipo oscilométrico de alta definición. Es muy importante que el gato se encuentre relajado, que no se encuentre estresado dentro y cual sea posible. Con lo cual, lo ideal es que le tengamos en una habitación un rato aclimatándose, con el veterinario acariciándole, dándole una sensación de bienestar. A ser posible, en la clínica ponemos hormonas como Feliway para que la relajación sea eficaz y que nos aparezcan hipertensiones falsas como aparece por el efecto bata muchas veces también en persona. Vamos a intentar medirla para no molestarle mucho en una de las zonas que medimos la presión en gatos, que es a nivel de la cola. Por los métodos oscilométricos tenemos unas gráficas en las cuales nos van a decir si la medición es buena o es mala. Como os fijáis aquí está dando muy alta y es porque nuestro amigo se ha puesto nervioso mientras lo estamos haciendo. Lo ideal es tomarnos nuestros 20 minutos y en el momento en que veamos que el animal empieza a estar tranquilo, conseguimos tomar unas mediciones de presión mejor posible que las iniciales. Es un método en el cual requiere paciencia, pero que los beneficios de obtener una buena medición nos van a dar lugar a que la detección precoz del problema no produzca problemas mayores. Nosotros consideramos que presiones superiores en consulta de una forma continuada, superiores a 16 o 160 milímetros de mercurio, suelen ser síntoma de hipertensión en gatos. Normalmente el diagnóstico lo hacemos durante dos días seguidos, confirmando siempre nuestra opción inicial, pero debido a que los gatos se estresan mucho, muchas veces esta medición es conveniente y lo que decimos que sea doble. Si con las medidas repetidas viéramos de que esta presión sube los 160 de una forma continua, estaremos ante un caso de hipertensión y tomaríamos medidas que actualmente, por suerte, tenemos medicamentos muy eficaces para controlarlo. Por todo ello, os recomendamos que acudáis a la clínica a hacer una medición de vuestro gato si tiene más de 7 años de la presión arterial. Si al martes de eso, aprovecháis y hacéis una analítica completa, tendréis datos suficientes para saber si tenéis que tener alguna actuación y que los siguientes 7 años de vida de vuestro gato sean tan felices como los primeros. Nosotros ahora vamos a hablar, bueno, pues de una de estas citas para el próximo fin de semana que nosotros les proponemos desde aquí, desde 8 Magazine León. Para explicar un poquito más el programa y para explicar qué nos vamos a encontrar este fin de semana en Cistierna, me acompaña Nicanor, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Tenéis Cistierna que no para quieta? ¿Qué hacéis? Que es que todos los fines de semana tenéis algún jaleo montado. Sí, la verdad es que tenemos muchas actividades los fines de semana y bueno, a partir ya del mes de mayo, incluyéndolo por supuesto, pues prácticamente va a haber actividades todos los fines de semana hasta pasadas las fiestas de septiembre. Hoy vienes a hablarnos del programa de actividades, en este caso de la festividad de San Guillermo y de San Fernando, que han coincidido, que normalmente a lo mejor están un poquito más dispersas en el tiempo y este año nos cae sábado y domingo. Sí, la verdad es que va a ser un fin de semana repleto de actividades. Hay que tener en cuenta que la festividad del patrón de Cistierna, que es San Guillermo, es el 28 de mayo, lo único que coincide este año que cae en domingo. Entonces, los ferroviarios festejan su patrón, que es San Fernando, también el último fin de semana de mayo. Entonces, lo que se ha hecho es adelantar la celebración de la festividad de los ferroviarios para el sábado 27 y respetar, como no puede ser de otra manera, la celebración del patrón de la villa el día 28. Imagino que como cae en fin de semana, bueno, tenéis un montón de actividades programadas, esperaréis muchísima gente. Sí, la verdad es que es un fin de semana de estos que se dan cada muchos años, el que coincida todo dentro de sábado y domingo y yo creo que superaremos las más de 2.000 personas que se acercarán a Cistierna a disfrutar de la festividad de los ferroviarios, que además es una festividad también muy importante y muy entrañable, con el tradicional concurso de las ollas ferroviarias, que se va a llevar a cabo el día, el sábado 27, a partir de las 9 y media de la mañana, organizado por la Asociación de Ferroviarios San Fernando y va a tener lugar en las inmediaciones del Museo del Ferroviario, todo ferroviario. Todo ferroviario, así me gusta. Por lo que ponéis en el programa es la 25ª edición de este concurso, pero me imagino que la tradición viene de largo. Sí, la verdad es que la tradición del concurso de ollas ferroviarias es muy antigua, lo único que sí es cierto que para tomar referencias a nivel de concurso, pues este año se cumplen los 25 años, por lo tanto, estamos de bodas de plata del concurso de ollas ferroviarias y bueno, pues para nosotros es una festividad y una celebración muy importante, ya que viene un poco a ser el escaparate de cómo se alimentaban y cuáles eran aquellas comidas que elaboraban los ferroviarios en aquellas larguísimas jornadas de trabajo a lo largo de muchísimas décadas. Por lo tanto, esto es una festividad que en Cistierna la celebran, por supuesto, muchos ferroviarios, ya que ha sido un núcleo ferroviario muy importante, un núcleo ferroviario que además tuvo su apogeo, por supuesto, con la extracción de las minas del carbón y va a ser una jornada apasionante en la cual muchas personas van a participar de una forma activa en lo que es en sí el concurso de ollas ferroviarias y otros van a participar viendo cómo los que se han inscrito, los cocineros, elaboran sus propias ollas ferroviarias para luego participar también en el concurso. Hay que tener en cuenta que estas ollas, el que así lo desee, por supuesto, puede presentar sus ollas ferroviarias al concurso y yo creo que en torno a las 3 de la tarde, pues el curso dará a conocer quienes consideran que son, bueno, por supuesto, el campeón de las ollas y luego el resto de los premios. Este es solo uno de los grandes atractivos, ¿no?, de este fin de semana que lo tenéis repleto. Además, bueno, por lo que yo tengo que tener aquí la chuleta aquí delante, bueno, para que no se me olvide nada. Tenéis torneos de bolos, tenéis también juegos infantiles, tenéis el final de la Copa de la Liga, tenéis conciertos, no va a faltar la música, por supuesto, y tenéis también el domingo, por la festividad de San Guillermo, un gran atractivo también. Sí, bueno, la verdad es que la romería de San Guillermo es quizás a nivel de fiesta, ¿no?, de fiesta, ya me refiero a todo el año, pues la fiesta más entrañable para todos los ciudadanos, hay que tener en cuenta que se hace una romería que el año pasado fue declarada de interés turístico provincial y, por lo tanto, para nosotros es una fiesta que nos recuerda, bueno, pues quizás aquellas excelentes cosas que hemos vivido en nuestro pueblo desde que éramos pequeños, digo, a nivel de todas las personas. Entonces, para nosotros es una fiesta muy entrañable y, por supuesto, la romería, pues es el culmen de la celebración, de la celebración en la cual subimos a nuestro patrón desde la iglesia hasta la gruta de Peñacorada, en la ermita de San Guillermo. Esto va a tener lugar a las once y media de la mañana para todas aquellas personas que se quieran acercar hasta allí y compartir este momento con vosotros. Además, bueno, como decíamos, repleto el fin de semana de actividades para toda la familia, bailes, juegos y comida. Y comida también, por supuesto. La comida de las ollas, pero el domingo también tenemos comida. Sí, el domingo tenemos la tradicional paellada popular que se hace también en las inmediaciones de la Fuentona. Este año corre a cargo de la Asociación de Vecinos de la Chimenea y en la cual también participarán, como otro atractivo más de la música, el grupo de danza Espeña Corrada, también de Cistierna. Entonces, bueno, para nosotros además esta edición es una edición especial porque además vamos a contar con unos invitados. Va a venir una delegación de Portugal, del municipio de Penacova y también va a participar la filarmónica de Lorbao, que es un pueblo del municipio de Penacova, teniendo en cuenta el vínculo que existió históricamente entre San Guillermo de Peñacorada y la reina Santa Teresa de Portugal, reina de León. Entonces, para nosotros también este año va a ser una celebración especial. Lo primero, porque tenemos unos invitados de honor que además el año pasado también nos acompañaron, pero fue una delegación mucho menor, ya que hemos iniciado un proceso de hermanamiento con esta localidad portuguesa y este año viene una delegación más amplia, viene la filarmónica que nos va a acompañar además con la banda de música de Cistierna, van a hacer un concierto las dos bandas juntas en el Cine Marí y bueno, pues vamos a celebrar muchas cosas. Los 25 años del concurso de ellas ferroviarias, luego el primer año en el que la romería de San Guillermo ha sido declarada de interés turístico provincial y luego pues vamos a contar con unos invitados que se referencian a una historia muy importante también de Cistierna y de nuestro patrón, por supuesto. Pues Nicanor, no me queda nada más que desear que lo paséis fenomenal, que entre todos hagáis de estas dos fechas, unas fechas inolvidables y bueno, si tenemos tiempo alguno seguro que nos escapamos para allá, para ver que se cuece allí. Sí, hombre, y luego también que continuamos durante este fin de semana con la ruta gastronómica en la cual formamos parte de 10 ayuntamientos y participan casi medio centenar de restaurantes de los valles del Porma, del Esla y del Cea y ahora durante este fin de semana también están participando, toca todavía el turno a los restaurantes del Valle del Esla y también pues hacer una invitación pública a todas aquellas personas para que se acerquen a degustar un exquisitos menús elaborados tradicionales de la Montaña de León. Tradicionales de la Montaña, eso es. Pues la verdad es que no tomamos excusa para no ir. Pues sí, la verdad es que no. Además con este tiempo tan estupendo que hace. Eso es, fantástico. Pues muchísimas gracias Nicanor por acompañarnos y bueno, pues deseando estamos de ir para allá. Yo quiero que ya sea viernes para irme el fin de semana. Nosotros continuamos, ya saben, en Cistierna este fin de semana tienen una cita y el pasado fin de semana nosotros tuvimos una cita esta vez en Quintana de Rueda. Vean un reportaje. Décimo, segundo encuentro de encajeros de bolilleras aquí en Quintana de Rueda. Teresa, ¿cómo estás? Bueno, pues yo aquí divinamente porque quien me conoce bien sabe que esto de las manualidades y los encajes me encanta y estas señoras tienen muchísimo mérito. Yo he de decir que no sé hacer bolillos y me admiran especialmente. Ya lo dejamos, claro, desde el principio. No, sé hacer otras cosas. Yo sé coser, pero bolillos no. Y con las muñecas puede ser. Y tienen una gran destreza, sí, sí. Ah, ya lo sé. Se hacen otras cosas, pero... Pero ¿sabes qué pasa, Tere? Que tenemos, ¿cómo se llama? Callina. Callina. Tenemos aquí a una anfitriona perfecta. Yo creo que me voy a quedar y que me enseñen porque ya les veo yo que tienen una destreza y además, sobre todo, que además de lo bonito de las cosas que hacen sirve también para socializarse, estar un rato charlando. A ver, la costura tiene muchas cosas ventajosas que mucha gente se le escapan y no solamente es coser, sino coser en comunidad, que se pasa muy bien y además eso es lo más importante. Es una forma de socialización muchísimo mejor que el móvil. Eso sí es verdad. A lo mejor hay que dejar las redes sociales un poco de lado. ¿Cómo tenemos que empezar aquí para poder hacer este... Atención, eh, atención. Muy sencillo. Mira, esto va... Sí, esto va de... Se cogen dos pares siempre. Dos pares siempre, vale, bien. Siempre, se trabajan siempre con dos. O sea, que sería esto, ¿no? Se dan dos vueltas. Ahora se pone un alfiler aquí. Se cierra el alfiler. Vuelta, cruz, vuelta y cruz. Ya está. Volvemos a coger estos otros dos. Este. Yo ya me he perdido en la parte anterior, entonces yo no sé si voy a poder... Ahí vale. Siempre es, siempre es. Mira. Para cerrar. Para cerrar al alfiler. Yo sí sé cómo se hace, pero me parece muy complicado. No es tan sencillo. Vuelta y cruz. Ya está. Son los pasos de él. Cruz, vuelta y cruz. Vuelta y cruz, vuelta y cruz. Todos los pasos para ello. Que eso les sirve de guía. Y bueno, la verdad que hay que... Sí, 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 claro que sí. Lo que pasa es que... Nada, que nos ponemos ahora mismo, eh. Hay que tener mucha destreza. En un momento tenemos este para empezar. No sé de quién es este que hay aquí. No sé de quién es. Pero bueno, yo... Si no, da igual, lo cogemos. Mira, si se ve... Es que, claro, el resultado es este, que no es nada... Que obra de arte. Una obra de arte, sí. Santiago, qué maravilla volver a ver tanta gente aquí. A ver, bonito, bonito, porque ya llevamos 12 años haciendo esto, Dani. 12 años, ni más ni menos. 12 años, sí. Yo creo que has estado prácticamente en los 12. Todos, sí, has estado en todos. Y además es bonito porque sigue viviendo la gente de Santander, la gente de Galicia, todo Castilla y León, de todas las provincias, sobre todo Palencia, que hay mucha afición a estos bolillos. Y bueno, pues contento de que sigamos un año más en Quintana de Rueda haciendo estas actividades. Después de 12 años, Santi, yo creo que algo ya teníamos que haber aprendido. Oh, es muy difícil, Dani. Es muy difícil, me da envidia verles porque a mí me da sensación de que esos bolillos tienen que rajar. O sea, es bonito. Yo que soy nervioso, pues oye. Pero nada, chicos, es tan difícil que no. Yo las veo y me queda atontado viendo cómo lo hacen. Pero año tras año, cuando vienen hasta aquí, cuando vienen hasta este encuentro de encajeros, encajeras, de bolillos, siempre hay gente que enseña, que más o menos demuestra, muestra, incorpora a las nuevas generaciones también a practicar algo artesanal, original y sin duda precioso. Sí, además, ahora que decía María, que en las clases que dan, que van muchas niñas. El problema de Dani es que las chavalitas hoy día tienen poco tiempo, entre estudios y demás. Pero que hay gente que sí, que quiere seguir con la tradición de los bolillos y que, bueno, que hay aceptación entre la gente joven. Incluso hombres, incluso hombres, sí. Claro, ¿no? Es verdad. Y algunos ya hemos visto por aquí durante... Sí, algunos hombres, sí. Este encuentro es uno de los días importantes en cuanto a afluencia de público, por supuesto, en esta época previa al verano aquí en el ayuntamiento, ¿no? Sí, por supuesto que sí. La gente de los alrededores y, bueno, hay gente que viene con las familias de otras provincias, por supuesto que sí. Esto para quien trae rueda, pues es bonito, porque acude mucha gente, sí. Y en total, más o menos, ¿cuántos participantes hay ahora mismo? ¿Cuántos se tienen previsto? Sí, este año había inscritas, me parece que eran 220 bolilleras. Ha habido años que ha habido más gente, también depende de que hicieran fiestas o que hicieran cosas, pero realmente este año inscritas había 220. Pues que es una cifra extraordinaria, sin duda, como nos dice Santiago, de toda la geografía, no solo de aquí, de la provincia de León, para que tengan ese encuentro, participen y también, bueno, adquieran los productos, porque no solo es la realización de los encajes, sino también todos los aperos necesarios para que eso sea posible. Lógico, sí, hay 3 o 4 puestos que venden todo tipo de material para hacer los bolillos, tanto hilos como bolillos, etc., etc., bastidores, de todo. Alcalde, ¿qué es lo que vamos a tener de aquí en adelante? Porque ahora supongo que empezaremos con una época, vamos a decir, intensa, ¿no?, para Quintana de Rueda. Bueno, lo otro es, oye, yo he dado y sigo intentando en Quintana de Rueda promocionar lo más posible mi ayuntamiento, lógicamente, y me presenté para hacer todo lo que podía por mi ayuntamiento. Y bueno, ya voy siendo mayor en estos líderes, y lo que quiero es que, eso, promocionar el ayuntamiento, que la gente conozca a Quintana de Rueda, que va a acabar de polo, que va a ver el entorno, que es muy bonito, la Ribera de Alesle, y que, bueno, que nos visite de vez en cuando en actos de estos que hacemos un poco culturales, que es lo importante. Aquí hay más de 200 embajadores, así que hay que cuidarles bien, ¿eh? Sí, bueno, además este año doy las gracias que ha asistido Teresa Mata, la soberana del Gobierno, dos diputados, Ángel de Fomento y el de Cultura, Miguel Ángel, y bueno, pues... ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? Exactamente. Esto es cultura, 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 ¿eh? Vamos a ver, es recuperar tradiciones, recuperar cosas antiguas, ponerlas en práctica, que los peques vayan conociendo, que sepan la cultura que hubo, las tradiciones en León, y mejor que esto, pues prácticamente nada. Hay que aprender, ¿eh, Miguel Ángel? Mucho, hay que aprender mucho, hay que aprender mucho, y hoy día, la verdad es que las nuevas tecnologías, pues a la gente joven la está comiendo, y estas cosas, pues pasan de ellas, pero yo creo que poco a poco vamos a lograr que se pongan al día. Ahora la destreza, la destreza que hay actualmente, es más en el manejo del teléfono móvil, en mandar mensajes, WhatsApp, pero esta destreza hay que practicarla, y merece la pena aprenderla también con las manos, cómo poder hacer estos bolillos, estos encajes, que son auténticas obras de arte. Son auténticas, pero verdaderas auténticas obras de arte. Estamos con Gonzalo, Gonzalo ha venido desde Palencia, eres como una pequeña islita, ¿no?, en medio del océano, porque eres de los pocos hombres, es verdad, de los que habéis venido a este encuentro, estás un poco cohibido o no, ¿no? Un poco, un poco. ¿Has venido más años? Sí, sí, ya tres años llevo viniendo aquí a Quintana. ¿Y qué tal, cómo lo ves? Muy bien, fenómeno. Oye, ¿por qué es bueno hacer este tipo de trabajos artesanales? Esto relaja mucho, a mí me relaja mucho, y por eso tengo bastante tiempo, y nada, simplemente eso es lo que te he dicho, que relaja mucho, a mí me relaja mucho. ¿Cuántos trabajos has hecho en todo este tiempo? Muchos. Muchos, muchos. ¿Regalas, regalas muchos o te los quedas? No, me los quedo todos. ¿Sí, te los quedas todos? Todos, no se puede regalar, esto no se puede regalar. Para, por ejemplo, ¿dónde hacéis este tipo de trabajos? ¿Dónde lo colocáis, dónde lo dejáis? Bueno, pues esto se hace en visillos, pañuelos, yo tengo toda la casa ya, todas las ventanas ya tienen, todo puntillas, ya están todos. ¿Hasta cortinas enteras o qué? No, enteras no, llevan apliques, todo apliques, pañuelos y, bueno. ¿Qué es lo que está haciendo, señora? Un pañuelo. ¿Un pañuelo para usted o para quién? Bueno, el momento para mí. ¿Por ahora? Para tenerlo. ¿Y cuándo cree que lo acabará? Porque esto tarda su tiempo, ¿eh? Eso ya no es el tiempo que me llevará. ¿Cree que lo pueda terminar hoy? No tengo prisa, no. No. No, no, no. Bueno, hombre, ya lleva una parte. Uf, pero tengo que dar toda la vuelta. Bueno, pero ahora con la destreza esa que ha pillado ya. No, no, no. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo encaje de bolillos? Bueno, estuve mucho tiempo y luego dejé y ya le volví. Trini, ¿cuántos bolillos tiene usted aquí? Aquí tengo 70 pares. ¿70 pares? Sí, pero no son muchos. ¿No son muchos? Bueno, para mí me parece muchísimo. Porque aquí nuestra amiga... ¿Cómo se llama, señora? ¿Cómo se llama? Adela. Adela tiene 46, claro. ¿Y usted 70 pares? Son pocos, son pocos. Oye, pero qué creación más bonita. ¿La podemos enseñar, sí? ¿Podemos enseñarla? ¿Esto para dónde va ahí? Eso es un chal de pico. ¡Ah! Qué bonito, ¿eh? Tiene la parte de fuera. La parte de fuera. Ah, vale, vale. La parte de fuera. Luego... ¿Cuántas alumnas tiene? Pues tengo 12 en Lorenzana. Y en Valdelapuente, 7. ¿Y son ellas alumnas? Estas. ¿Todas? Estas. ¿Qué tal están? No, sí, sí, ahora voy, ahora voy. Y estas que tengo aquí son de Valdelapuente. Estas otras. Pues se las ven muy entretenidas, ¿eh? Sí, sí, están muy entretenidas. Hay que decirle, Emma, que se atreva a hacer esto, que yo creo que lo ha intentado, pero no ha tenido valor. Eso es lo más majo que hay en la televisión, ¿eh? Que es muy sencillo. A ver, Emma, ¿qué es sencillo? Muchísimo. Bueno. Para que lo sabe es muy fácil, ¿eh? Para que lo sabe es sencillo. ¿Cuántos bolillos utiliza Monse? Aquí unos 30 y pico habrá. ¿30 y pico? Esta es pequeña, no es nada. ¿Y para dónde va esta creación? Para una cortina. ¿Y usted cuántos bolillos lleva aquí? ¡Ay, muy pocos! Esto tiene nada, hijo. Bueno, pero ¿esto para dónde va? ¿Para dónde es? Esto es para un visillo. Esto es la parte de arriba de la cortina. La parte de abajo ya está hecha. Entonces, para aquí Monse tenemos la parte de abajo de la cortina y aquí tenemos la parte de arriba. Eso. No es de la misma cortina, pero... Ah, bueno. Pero se puede unir. No, 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 no. Podemos cambiar las cortinas de casa. ¿Quieren empezar uno, supongo? Por eso están viendo las revistas. Sí, es que nosotros hacemos jardanguer. ¿Hacéis? Jardanguer. Ah, ¿y qué es jardanguer? No sé qué. Pues es un bordado noruego. Ah, vale. Enseñelo, enséñelo ahí para que lo vean. Mire, ¿cuántos bolillos son? Pues ahora mismo no sé. ¿De dónde es usted? 60. ¿De dónde es usted? De Mansilla de las Mulas. De Mansilla de las Mulas. Bueno, ya lo llevo avanzadito. ¿Para dónde va? Venga, que se lo estoy preguntando a todo el mundo. ¿Para dónde va a ir este bolillo? ¿Para dónde va a ir este encaje? Perdón. Este, para una toalla. ¿Una toalla? De bebé. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por algún motivo especial? Para un bautizo. Ah, para un bautizo. Qué buen detalle, ¿eh? Hombre, bien bonito. ¿Y usted dónde es? De Mansilla de las Mulas. ¿También de Mansilla de las Mulas? ¿Viene todos los años? No, es el primer año que viene. ¿Y qué le parece lo que hay aquí? Hombre, pues es estupendo, fenomenal. ¿Sabe hacer...? Es que yo he empezado este año. O sea, he empezado este año y todavía no sé muy bien. ¿Y la gente que nos está viendo? ¿Para la gente que nos está viendo, ¿les se lo recomienda o no? Sí, 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 sí. A mí, por ejemplo, me tranquiliza, o sea, los nervios, me relaja mucho. Me gusta. Decimosegundo encuentro, como han visto, de encajeras de bolillos, aquí en Quintana de Rueda, Ayuntamiento de Valdepolo, con mucha participación, también con una exposición de trabajos realizados y con buen hacer, porque lo que quieren es que no se pierda, que no se pierda esta tradición artesanal 100% y que tan bonitos trabajos realizados. ¡Gracias! 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 Pues como ha dicho nuestro compañero Dani, que no se pierdan las tradiciones. Nosotros, antes de irnos a publicidad, quiero darles un dato importante. Quédense con esto, porque Arjo Calabañeza se traslada para poder enseñarles de una manera más cómoda en un espacio más amplio, bueno, pues 600 metros de exposición de cocinas, dormitorios, salones. Así que quédense con su nueva dirección, Carretera de León, kilómetro 1, a la entrada de la Bañeza, en frente de las piscinas. Así que ya saben, anótenlo, Carretera de León, kilómetro 1, en La Bañeza. Nosotros, antes de irnos a publicidad, rápidamente les dejo con un pequeño adelanto del amplio reportaje que nos espera la vuelta. Hoy es un día muy especial para toda esta familia que me acompaña, pero también para la 8 a León y, ¿por qué no?, también para mí misma. ¿Por qué? Porque hoy se cumplen 100 años, 100 años de una persona que nos acompaña, una señora de los pies a la cabeza que ha formado una gran familia. Entre usted y yo, ahora que no nos escucha nadie, ¿usted era guapa? ¿Era guapa usted, de joven? ¿Era guapa de joven? No sé, me llamaban guapa, pero no lo sé. En esta segunda parte del programa nosotros tenemos que hablar de dos citas muy importantes. Una de ellas tiene que ver con queso y con cervezas. Yo no sé si se les hace la boca agua con esto. Y es que el próximo viernes, día 26 de mayo a las 7 de la tarde, bueno, pues se van a fusionar estos productos en el restaurante La Pineda de León. Los quesos de La Paisana y la cerveza artesana Brew Indie van a hacer una gran cata y presentación. Una cata y presentación que además después podrán ustedes continuar por solo 15 euros, amenizado por la actuación del grupo Ni Patín Ni Pa' Mí, con una gran parrillada y una degustación de postres y una fuente de chocolate del catering Isamana. Así que ya sabéis, próximo viernes 26 a las 7 de la tarde en La Pineda de León. Otra de nuestras grandes citas es hoy. Hoy vamos a ver ese amplísimo reportaje que nuestra compañera Emma quiso hacer para celebrar los 100 años de una leonesa centenaria. Se llama Crescencia, la conocen como Tencia, pero muchos ya la llaman Bisi, de bisabuela. Es, bueno, una leonesa de Villibañe. Y aunque toda su familia, bueno, la mayor parte vive en Madrid, quisieron venir hasta aquí, hasta León, para celebrar sus 100 años y nosotros con ellos. En el reportaje de hoy será la protagonista una mujer leonesa, una mujer que ha sobrevivido a cinco hermanos, a su marido, a dos de sus seis hijos y que hoy celebra su centenario, sí, sí, su cumpleaños, 100 años aquí, en el Hostal de San Marcos. Y lo va a hacer rodeada de toda su familia. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hoy es un día muy especial, hoy es un día muy especial para toda esta familia que me acompaña, pero también para la Ocho León y por qué no, también para mí misma. ¿Por qué? Porque hoy se cumplen 100 años, 100 años de una persona que nos acompaña, una señora de los pies a la cabeza que ha formado una gran familia. Mucha historia detrás, muchas cosas que contarnos, ahora vive en Madrid, pero ella es de Villabañe. Tenemos con nosotros, Atencia, ¿cómo está? Bien. Bueno, lo primero, feliz cumpleaños. Muchas gracias. 100 añazos, esos son muchos. Sí, claro que sí, que son muchos. Yo no sé si en todos estos 100 años de vida usted había celebrado algún cumpleaños de esta forma. No, de esta manera nunca. ¿Y la han traído aquí al Hostal de San Marcos por sorpresa o alguien se ha chivado? Bueno, pues veníamos por sorpresa a pasar aquí unos días para pasar el cumpleaños. Yo decía que son 100 años. En 100 años da tiempo a vivir muchas cosas, Atencia. Ay, muchas. He pasado mucho. Pero lo bueno y lo malo. También, ¿no? Se me han muerto dos hijos. Bueno, vamos a situar a la gente, Atencia. Se nos emociona y nos vamos a emocionar todos, ¿verdad que sí? Es una mujer, además, que la quieren muchísimo, me lo contaban antes, antes de empezar la entrevista, Atencia. Mira, usted nació en Villibañe. Sí. ¿Y era qué número de seis hermanos? Porque ha tenido seis hermanos, cinco hermanos. La sexta. La sexta, la más pequeña. La más pequeña de todos. Y es la única que vive, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo fue su vida, su infancia en Villibañe? Cuénteme. Pues trabajando mucho. ¿Sus padres eran agricultores? Mis padres, pues me criaron mucho, con mucho mimo también, porque era la más pequeña. Todos me querían mucho. Me hacían limpiarles los zapatos. Pero se los dejaban bien limpios, sobre todo para Reyes, ¿no? Hombre, mira, a ver. ¿En Reyes, en aquella época, qué traían? ¿Chorizos o qué traían? En Reyes, pues... No había Reyes, ¿no? Sí, sí, con mucha ilusión. Salíamos a un campo, nos hacían salir a un campo a esperar los Reyes. Veníamos y poníamos las madreñas, ¿sabes cómo son las madreñas? Bueno, las poníamos al arbañal de la casa, para cuando vinieran los Reyes nos echaran cosas. ¿Y qué os echaban? Y nos echaban cuatro castañas, cuatro nueces, que no había más cosas. Y tan contentos que estábamos todos. No lo querrás creer, pero iba a buscar agua con un niño a cuestas y dos cubos, uno de una mano y otro de la otra. A lavarse de rodillas. Menos mal, tenía un pilón bastante grande y allí lavaba. Pero ahora ya tiene lavadora, ¿no? Ahora ya tengo lavadora, ahora lleva mucho que no lavo. Me habla de esa época, pero cuando ya usted era madre. Usted tuvo seis hijos, me dice que han fallecido dos. Ha sobrevivido a todos sus hermanos. Ha sobrevivido a dos hijos, a un yerno, a su marido. Ha sobrevivido a dos hijos, a un yerno, a su marido. Ha sobrevivido a dos hijos, a un yerno, a su marido. Lo conocí a los 16 años. ¿Y él se llamaba? Él se llamaba Modesto. Modesto. Entre usted y yo, ahora que no nos escucha nadie, ¿usted era guapa? ¿Era guapa usted, de joven? ¿Eh? ¿Era guapa de joven? No sé, me llamaban guapa, pero no lo sé. ¿Y Modesto? ¿Era guapo, Modesto? Sí, sí, era guapo, era guapo. Y simpático. Muy simpático. ¿Y dónde se conocieron? Pues, ¿a dónde nos conocimos? Pues, jugando en la calle. A un juego que se le llamaba el chorro morro. El chorro morro. ¿El chorro morro? Sí. ¿Sabe lo que es el chorro morro? A ver, el chorro morro. A ver, ¿qué es el chorro morro? Pues, que te pones así y saltas por encima, uno detrás de otro, y eso era el chorro morro. O sea, que Modesto y usted saltaban uno encima del otro, sin haberse casado. Sin haberse menos casado. A lo mejor nos juntábamos seis chicos y seis chicas, y a mí me escogían porque era la que más saltaba. Ah. Y así... ¿Hacemos una prueba ahora o no? ¿Eh? ¿Hacemos una prueba o jugamos? ¡Oh, y ahora! Ahora. ¿Y Modesto, en ese momento, a usted le gustaba Modesto? Sí, sí, sí. Los dos tuvimos una vida muy feliz. ¿Y cómo empezaron a salir? ¿Cómo, cómo? ¿Él le dijo algo a usted o cómo? Pues, yo no sé qué. Jugando entre los chicos. Se hacían miraditas, se miraban, ¿no? Eso. Vale. Y nos conocimos así, y ya pues empezamos a tratarnos, y ya llegó que nos casamos. Y se casaron. ¿Usted qué edad tenía? 17 años. 17 años. No, 16. Muy joven. 16. Es que están aquí, no les he presentado, pero están sentados sus hijos, cuatro de los seis hijos, hemos dicho que dos han fallecido, y sus nietos y bisnietos, pero luego vamos a hablar con ellos, porque ellos también nos tienen que contar muchas cosas. De su vida, que sabe muchas cosas y muchas anécdotas. Se casó. ¿Dónde se casaron? ¿A dónde nos casamos? En Vigibany. Tuve un marido que me quiso mucho y lo pasamos bien. Y tuvo seis hijos. Seis hijos. Lo pasaron muy bien, porque tuvieron seis hijos. Sí. A mí me han dicho que todos los hijos los tuve en casa y que alguno estuvo a punto de tenerlo donde la fuente, donde iba a buscar agua. Casi, casi. Casi, casi. Con los cubos en la mano y cuántas me dio tiempo a llegar a casa. Pero, ¿y cómo es dar a luz en casa seis hijos? Tencia. Pues todos los tuve en casa, seis hijos. Usted sola o acompañada de alguien, me imagino, ¿no? No sé si había una matrona de aquella. Claro. Una señora que se dedicaba a atender a las parturrientas y siempre se la llamaba a ella, se la daba un regalo después y así pasamos el tiempo. ¿Y su primer hijo quién fue? Su primer hijo, Marcelo. ¿Usted es el mayor? Sí. ¿Usted se acuerda cuando nació o no? No. Ah, vale. Usted nació en casa, eso sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo es su madre? Vivo con ella. ¿Usted? ¿Vivo con ella? Sí. ¿Y qué tal? Porque, claro, tener una madre de 100 años no se dice todos los días, ni toda la gente lo puede decir, ¿verdad? Sí, sí. Todos los días echamos la partida a las cartas. ¿Y quién gana? Alternamos. ¿Pero hace trampas? No, no. ¿Y usted? Tampoco. Vale. ¿El primer hijo y el segundo? Yo. ¿El segundo qué? Yo. ¿Usted? Sí. Vamos a ver. Porque tiene muchas ganas de hablar, me voy para ella. A ver, ¿me hacen un huequecito aquí? Sí. Venga, no se vaya, no se vaya. ¿Usted cómo se llama? Yo Felicitas. Felicitas. Yo soy la segunda y la única. ¿La única chica? La única chica. Claro. ¿Y cómo es su madre? A ver. Ah, pues muy buena. ¿Sí? Sí. ¿Qué recuerda usted de su madre cuando era jovencita? ¿Le dejaba salir bien por la calle? Bueno, bueno. Yo era muy mala. Como me dolía la mano cuando les castigaba para darles unos lazotes, cogía la zapatilla y les daba con la zapatilla. Zapatilla. Sí, sí. Pero se la tiraba, ¿no? Hombre, claro. Y luego quién iba a por ella. Ya no me acuerdo. De aquella sí que corría, ¿no? Ella. Ya no me acuerdo. Corría, pero bien. Sí, sí. ¿Cómo ha sido su infancia al lado de su madre, de su padre, de sus hermanos? Pues bien, yo la recuerdo bien. Y yo, como era la única chica, pues siempre me tenía muy mimada, gracias a Dios. ¡Ah, qué morro! O no, he tenido unos hermanos que me habéis querido, o no. ¿Él es el tercero? Ah, el tercero para allá. Os podíais haber colocado por orden. Venga, va, me voy para allá, otra vez. ¿Usted cómo se llama? Modesto como mi padre. Y me parezco muchísimo a mi padre. ¿Ah, sí? Llevo el traje de mi padre. Pues le queda muy bien. Este lo dejó mi padre sin estrenar y yo he ido al sastre para que me lo corrigiera y el sastre me dice, es que está clavadito a mi padre. Además está muy bien. Y me queda perfecto. Además la imagen me dice que soy muy parecido a mi padre. Nos vamos a sentar, venga. Cuénteme alguna anécdota de su madre. Uy, primera. Pero vamos a mirar para allá. Cuando se casó, ¿qué te ha dicho que se fue por ahí? Se casó, se fueron de luna de miel, pero se fueron de luna de miel con vigilante. Se fueron en el caballo, ella y Modesto, su marido, y con un hermano de mi madre de guardia. Porque el primer día tenían que ser las cosas así. Ha vivido muy feliz, me imagino, ¿no? Al lado de su madre, de su padre, de sus hermanos. Sí, es una familia, lo que se entiende por una familia unida. Perdón. Pero es muy bonito. Es que es muy bonito que se emocione. ¿Por qué le da vergüenza? No, no me da vergüenza. Yo he sido el que más he estado fuera de la familia. Porque he andado por ahí. Ha trabajado fuera. Y ahora que soy mayor, que llegué ya de mayor a la familia... Un aplauso. Es que una cosa es vivir toda la vida en casa, con la familia, y otra cosa es haber quedado privado mucho tiempo sin familia. Y cuando vienes, es un descubrimiento. ¿Cuándo vino usted? Pues con 30 años. Y me marché con 12. Ah, claro, se marchó un súper jovencito. Jovencito. Y cuando llegué a los 30... Es como volver a empezar, ¿no? Es como volver a la infancia, ya de mayor, y después de saber lo que es estar sin familia, recuperar la familia, eso es un encuentro que no... que solo sabemos los que le hemos pasado. ¿Me deja darle un beso? Y tres. Venga. Además, le voy a dejar los labios pintados. Voy al cuarto. ¿Usted es el cuarto, no? Sí, sí, sí. Venga, vale. Ay, madre, qué de hermanos son, ¿no? Bastantes. Muchos. Una familia numerosa y orgullosos de pertenecer a una familia... Yo soy yo de chicas. Lo recalca, ¿eh? Lo recalca. Sí. ¿Cómo es Tensia? ¿Cómo era y cómo es Tensia? Mi madre, un salario estacional, que muchas veces cuando éramos pequeños, yo que era de los más trastos de la familia, pues te decía que te voy a dar con la zapatilla, y ya te había tirado la zapatilla. O sea, avisaba tarde. No te daba tiempo a reaccionar. La verdad que yo fui muy trasto, fui uno de los más trastos de la familia, pero bueno, estoy orgulloso, me he criado muy sano y estoy orgulloso de la familia que tengo. Now the night has gone, now the night has gone away. Doesn't seem that long, we hardly had two words to say. Hold me in your arms for just another day, I promise this one will go slow, oh, we have the right, you know. Don't say the mornings come, don't say the mornings come so soon. Must we end this way when so much here is hard to lose. ¿A qué se dedicó usted en su vida para poder mantener a sus hijos, sus seis hijos? Voy trabajando mucho. De pequeñines, uno lo ponía a cuestas, le ataba con los pies por atrás y por debajo de los brazos una cinta. Y cogía unos cubos de agua y marchaba, pues, ¿cuánto había? Lo menos doscientos metros y venía con los cubos de agua. Y tenía uno de los hijos que nada más verme venir con los cubos de agua, entraba a la cocina, me cogía la ceniza y me la echaban los cubos. Y claro, ¿quién era ese? Se ha muerto ya, el pobre. Y le daba unos azotes y se ponía, mamá, no me pegues más, que mañana no lo hago, pero no podía menos. Nada más que me veía entrar en casa con los cubos, corrió nada que coger, la ceniza de la cocina y pum, va los cubos. ¿Qué comían ustedes en aquella época? ¿Qué comíamos? Uy, muchas patatas, muchas patatas judías, verdes y secas. Todo del huerto, todo lo que sembraba, en verdad. Todo lo que sembrábamos. ¿Hacían matanza también? Hacíamos matanza, cosechábamos vino, se cosechaba mucho vino. ¿A trabajar su hija? Que sus hijos estaban todos estudiando los frailes. ¿Es mentira o es verdad? Que sí, que le estoy diciendo que sí. Hombre, sus hijas, una hija. Solo ha tenido esta hija. Y usted en casa ayudando a su madre y sus hijos se fueron. ¿Dónde se fueron? ¿Ellos a estudiar fuera? Sí. ¿Con los frailes? ¿Con los frailes? Como costaba menos dinero y eran tantos, pues así se educaban algo y salían adelante. Porque en el pueblo siempre, por desgracia, tuvimos más maestro. Y teníamos el que podía, sacaban un poco los niños afuera. Y yo, por lo que fuera, salieron todos fuera. La que menos salió... Eso, eso. Fue ella. A mí me llevaban en invierno con las monjas. Y en marzo ya me traían para las viñas, mientras mis hermanos estaban todos estudiando. Bueno, yo le digo una cosa. Yo le voy a decir una cosa ahora que tampoco nos escucha nadie. Ahora me duele, ¿eh? Yo le veo a usted más guapa que a sus hermanos. Más guapa? Bueno, hombre, porque me he pintado. Un pintalabios para los chicos, por favor. Bueno, hoy es un día muy especial, Tencia. Sí. Fíjese qué gente tenemos por aquí. Y la que no se ve. Tengo aquí toda la familia. ¿Y los nietos, los más pequeños? Estos son bisnietos. Son bisnietos, ¿no? Estos son bisnietos. Hola, chicos. ¿Cómo os llamáis? A ver. Yo, Julio, y ella, Victoria. ¿Y sois hermanos vosotros? Sí. ¿Sí? Y ella es vuestra bisabuela. Sí. Ni más ni menos. ¿Qué tal con ella? A ver, ¿os trata bien? Sí. ¿Y vosotros la tratáis bien? Sí. ¿La hacéis de rabiar? No. Ah, ¿y qué hacéis con ella? ¿Qué jugáis? A las cartas a veces. ¿Y quién gana? La abuela y yo. Ah, porque vais en pareja. Ah, muy bien. ¿Y qué más hacéis con ella? A ver. ¿Vais al parque a dar un paseo? No. ¿A hacer ejercicio? No. ¿Le tenéis que decir que os enseña a jugar a... ¿Cómo era el juego ese? Aquel ya es bisnieto, aquel que está allí. ¿Cómo se llama? Pablo. Pablo. Llámele, a ver si viene. Pablo. Ven. Pablo, ven con papá. Llámele, llámele. Mira, qué planta. Hola, Pablo. Pablo, ven. Ven. Ven con Pablo. ¿Es el más pequeño? Sí. Hola, Pablo. Hola. 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 Usted como nuera, claro, siempre se ha hablado de suegras, nueras, en este caso la relación ¿qué tal? Pues la relación muy buena, la verdad que sí, muy bien, yo no tengo queja, una familia muy amplia, entonces pues la verdad, hombre, a lo mejor alguna vez hemos tenido algún pequeño tal, pero vamos, que nunca... Yo le voy a decir que ya tiraba zapatillas a sus hijos, a partir de ahí ya no pasa nada Pero era la época, era la época Venga, voy a seguir hablando por aquí, muy buenas Hola, ¿qué tal? ¿Tú eres? Yo soy Ángeles y soy la primera nieta ¿La primera nieta, la más mayor entonces? Sí, hija, sí Y después vinieron todas las demás y todos los demás Todos los demás, sí Y como abuela, ¿qué tal? Muy buena, además yo siempre estuve con ellas desde el principio, fui la que más tiempo pasó Pues con ellos, iba muchísimo al pueblo Y como yo era muy hacendosa además, pues siempre también para echarles una mano Una cosa buena y una cosa menos buena de tú, ella es Soy el bisnieto más simpático Vale Y el más mentiroso También La mala que... Menos buena, la menos buena Menos buena, siempre que voy a verla me da bombones y... Ya Y culpa suya Tienes un buen abdominal Un buen abdominal Vale Y la más buena, pues siempre, siempre que nos ve con una sonrisa, más baja que nada Y nos quiere muchísimo a todos O sea que te da un bombón y un buen beso Muchísimo, siempre Bien ¿Cuántos nietos somos? Ocho Diez, ocho, diez, muchos Muchísimos Andaré por la parte baja De los más jóvenes, creo Bueno, tu abuela tiene 100 años Hoy cumple 100 años Es un día de lo más especial, un día que siempre vais a recordar ¿Tú cuántos años tienes? Tengo 36 ¿Te planteas vivir 70 años más? Pues no Ahora si llego como ella, sí Todo depende de cómo estemos, ¿no? Efectivamente Si se llego en salud, sí ¿Le habéis preguntado sus trucos para llegar a los 100 años? Pues lo que dice ella Andar mucho Trabajar mucho Y ser feliz Ser feliz Ahí está uno de los secretos Eso es una clave ¿Y tú eres? Yo soy el hermano que acabas de hablar Sí Hijo de Modesto Hijo de mi madre Por favor, que alguien me pase un árbol genealógico Sí, bueno Y hoy un día muy especial con toda la familia Porque me imagino que también sea una buena excusa para reuniros todos, ¿no? Hombre, yo creo que el valor más fundamental de la familia es la unión Y que estar todo el rato juntos Y que no nos separemos Porque hay muchas cosas en la vida que al final nos van separando de la familia Y poco a poco te vas, digamos, desuniendo Y una de las cosas más importantes es todo el rato estar juntos Y que esa unión nunca se pierda Entonces eso es un valor muy importante que esta familia tiene Tu abuela, 100 años Hoy, un día especial tan importante ¿Una anécdota de ella, algo que hayas vivido que ella te haya contado? Uf, nos ha contado tantas historias Pero sobre todo, lo que la admiro es que siempre defiende mucho a las mujeres Ah, que sí, Raquel Ah, sí Es muy moderna y siempre nos ha apoyado ¿Sí? Sí Porque es una familia que hay muchos más hombres que mujeres Siempre Y ha tenido más hijos que hijas Exacto Y a las mujeres siempre nos ha defendido Yo soy Luis Carlos, el nieto mayor El nieto más mayor El nieto más mayor Y por ese motivo, ¿te han dado siempre más responsabilidad o no? No, no, tampoco Tú abres la veda a muchas cosas buenas No, efectivamente Efectivamente Bueno, aquí tenemos a una señora A una abuela Con 100 años Con mucha historia vivida ¿Alguna anécdota? ¿Alguna historia que ella te haya contado? Más que nada que la considero una gran luchadora Una gran luchadora Y que siempre tiene una sonrisa en la boca Ha sufrido mucho, pero siempre la ha llevado muy, muy bien Yo quisiera destacar a ella Más que nada que Aunque no lo pueda parecer Pero eres, perdona Yo soy nieto Nieto Yo soy el cuarto El cuarto El cuarto Y es un pozo de sabiduría Lo que sabe esta mujer Lo que pasa es que Mucho lo lleva comprimido en los refranes Que ahora con la edad parece que no Pero está nerviosa hoy Pero sabe una cantidad de refranes brutal Y luego pues Todo el acervo popular que hay por aquí Que hasta saben latinajos y demás Que lo utilizan así a diario Y si no lo saben, que a lo mejor lo saben Pero si lo utilizan Como por ejemplo Por aquí siempre dice Anglaterra Ah, te vas a Anglaterra a estudiar y tal Mi abuela que es Inglaterra Pero luego cuando estudias latín Anglaterra, la tierra del ángel Es como lo decían en latín Por ejemplo Esas cosas Eso es la bomba Es la bomba Madre mía, muy buenas Hola Bueno, a ti Tu bisabuela Mi bisabuela ¿Te ha marcado? Sí Y mucho Además soy la Bueno, ahora ya no Pero durante muchos años He sido la única bisnieta Chica Y hombre Es un honor Que una persona además Que tiene 100 años Defienda el papel de la mujer Y así he salido yo Con este carácter Te ves muy representada en ella Sí Además yo Si llego a ser como De mayor Ojalá fuera la mitad de buena Que es ella Y con esa fuerza que tiene ¿Qué has vivido con ella? ¿Qué historia? Si tuvieras que escribir El día de mañana un libro Y poner alguna anécdota Con tu bisabuela ¿Qué escribirías? Yo cuando me la contaba En la salida del colegio Con mis amigos ¿Por qué? Porque venía andando Además anda mucho Y bueno, ahora Ha empezado a usar el bastón Hace pocos años Yo tengo 26 Pues hace 10 años Que todavía es 80 y muchos Y venía a la puerta del colegio A regañarme, claro Porque me veía a lo mejor Que yo estaba Hablando del colegio, niña Y venía a verme a la puerta del colegio ¿Tú eres? Yo, Sergio y soy nieto Nieto Y alguna historia con ella Venga Pues mira, yo creo que es un poco Lo que hemos comentado aquí Yo creo que es el afán de superación El tener siempre una sonrisa en la boca El transmitir mucho conocimiento ¿Sabes? Al final pues Yo cada vez que nos llamamos Todas las semanas Porque yo creo que al final Lo que ha generado ella Es la unión de la familia Yo creo que es el nudo Gordia de la familia Y tú la llamas Y siempre cuando terminas de hablar Con ella te da un refrán Tencia ¿Yo la puedo llamar Bisi? Sí Pues la voy a llamar Bisi Que es más sencillo Y más cariñoso Bueno Como quieras Me han dicho Que usted es la mujer de los refranes ¿La mujer de los? Refranes No No Pues me han engañado Entonces Sé algunos Pero no sé muchos ¿Sí? ¿Y dónde ha aprendido usted De los refranes? Uy Pues en la clase Cuando íbamos de pequeños Los críos Pues menuda memoria Andábamos a ver Quien de los decía Peor El que no hace Bisi Y caca Nadie se escapa Con vida ¿Y usted canta? ¿Ha cantado? No No soy cantadora No ¿Y usted sabía que su familia sí? A la familia sí Hay cantadores Pero yo no Pues hay muchos que cantan ¿Quiere escucharles? Sí ¿A todos? Sí Venga ¿Podéis acercaros todos para aquí por favor? Toda esta es la familia Que hoy ha venido a celebrar El cumpleaños El centenario De Bisi Para mí ya Bisi La bisabuela De León Vamos a decirlo así De León y de Madrid La bisabuela De esta familia tan entrañable Todos ellos Van a cantar Una canción Una canción Que seguro se saben Una canción Que empieza así Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Que esperamos Todos Cumpleaños Feliz Bueno yo creo que tenemos que dejar aquí el reportaje Pero antes de cerrarlo Alín quiere contar algo más Sí Le queremos contar el brindis que hacemos Después de las comidas importantes que las hacemos Siempre Es un brindis que nos enseñó mi padre Y lo hacemos siempre Nos levantamos y brindamos A ver Luis Carlos Luis Carlos que es el maestro de ceremonias A ver Luis Carlos te toco con el micrófono Venga Brindo Rebrindo Copa Copindo Copindo Copa El que no diga Brindo Rebrindo Copa Copindo Copindo Copa No me debimos Me da mi bota Para arriba Para abajo Al centro Y para dentro Copa Copa Felicia, hoy es el día de tu cumpleaños y estamos todos muy felices, quiero decirte que te quiero mucho, eres mi mejor amiga, sabes que tengo muchas amigas, pero para mí eres un ejemplo, lo has sido y lo serás. Aunque os parezca mentira, la abuela ha coordinado y ha llamado a todos sus nietos, bisnietos y por supuesto hijos, para que vinísemos todos con camisa blanca, ha coordinado a todo el mundo y siempre decía, hijo, cómprate un traje y una camisa para este día. Ese mensaje para la segunda abuela, para mí, que he pasado con ella 25 años, para las buenas, para las malas, hemos pasado muchas cosas. No es fácil llegar a cuidar a una persona 25 años, pero lo cuidé y lo cuidaré con mucho cariño y mucho amor. Se le ha hecho mucha ilusión que en el pueblo de Valdebimbre, Villivañe, le hayan regalado una placa en memoria de sus ciudadanos. Se han portado muy bien el ayuntamiento y la pedanía de Villivañe, se han portado de un cumpleaños, muy señalado, cien años de vida. De amor, día tras día. ¡Gracias! 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 Pues ya han visto que es una gran persona y sobre todo una gran familia. Emma seguro que lo disfrutó muchísimo y nosotros darles las gracias desde aquí por confiar en nosotros para celebrar una fecha tan tan especial. A nosotros se nos termina el tiempo por hoy, ya saben, bueno, los martes, como casi todos los días de la semana, yo les dejo acompañados de uno de mis compañeros de aquí de la 8. Hoy nos toca hablar de plantas de naturaleza y es que nos vamos con nuestro compañero Roberto que ya está preparado allí en viveros del Cerecedo. Roberto, cuéntanos. Se llama Calibrachoa y es una de las plantas típicas del balcón. Es momento de sacarle partido a ese espacio de la casa que habitualmente pues no ponemos nada. Por eso hoy en Naturaleza Viva será nuestro protagonista. Protagonista, el balcón. En unos minutos hablamos mucho de ellos. Hasta ahora. Pues hasta ahora, Roberto, nosotros ya saben, les hemos dado diferentes alternativas para este fin de semana y sobre todo desde aquí una vez más mandarle un beso muy fuerte a Atencia por esos 100 años que ha cumplido nuestra, bueno, ya nuestra abuela de la 8, como dijo Emma en el reportaje. Por mi parte nada más, que pasen muy buenas noches y nos vemos mañana. Atencia. Atencia. Atencia.